Vamos a empezar con la cumbia de las brujas Allí que así empezamos Vamos a bailar Así empezamos La felicidad de Sonia La vida de un bato loco es una vida loca Haciendo desnambres Mirando barrio aquí en cualquier lugar Toda la raza loca te vinimos a apoyar Mompis Las villas El payaso Maynibaco Chusel Chiriba Plaquino Micolín Panabachuco Diablo Hueso Reña Slat El sonrisa El cuento Dura Esta noche la banda de Mex FAM 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 Llegaron mis caras Solidarios Fan Toceros Super Betito Romero La gente de Santanita la bella Ahora Nos tormenta Villanos y villanas Anuncen su llegada Al villano Ferni La Calipa, La Quede, Lupita, Campos El Carlos Récord El Churrito Lalo y el Niño Triste La banda del Centrafa A huevo Chumiles 16 Reyes Vienen bailando Sonido Fantoche queremos un saludo Con Voz de Robo Reyes el éxito ahora Gopita Ardilla Publicidad de Gopi La famosa chinita Gisenita Record Dani Record Marcito Lé Venga Tapia Estrellita Reyes Bimbo B Reyes de Producción Tony Spider Anaceli Schauder Caprichosa Cielo Gris Anaceli Abra paso de la pista Llegó el mar La mejor organización pasando lista Reyes del éxito La chinita Estrellita Reyes Publicidad de Gopi Publicidad de Gopi Pichelita Reyes Para que lo toque Yo mira Sonido Maxi Ramiro Brutti Ramiro Caprichosa Lupita el famoso Tommy Baila Anaceli Juanito Chao del Pato Richie Bimbo Mí Juan de Mí Basta Cumbia Cumbia Vamos a bailar Cumbia 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 Esta noche a las 13 Cumbia Bato Chas Fafafafafandoche Todos bichubines Todos bichubines Todos bichubines Copita Nilla Tadversito Pato Jerry Yoski Grimos Moki Yoki Engel Snoopy El Pantera Winnie Bimamani Mami Mami Lavanda de Meski A huevos Lo digo Pacho Villa La organización Y es el éxito Nadie se la rodilla Escúchalo Esta noche el Charmix Es el Palmar de Jujina Balino Récord Con lichilada de Jujina Y récord Estrellita Reyes El Nelson Lauro Mianita Venga Tapia El Padrino Char Spine Ladino Rejo Cielo Gris No mira Pacto Mancito Esa noche Chacalosa Fafafafan, y todos se bailan Fafafan, y todos se bailan Fafafan, y todos se bailan Todas las 13 desde San Mateo Pato Chazo Llega el que baila pa' drastis Venido Romero, el mucho en metro La gente de Trap Fafafan, y todos se bailan Vengan los reyes, el éxito Ahora continuo, señor Publicidades Casper El Jufri Jardino Récord El seguido es Celina Récord Chidita, caprichosa, y yo mira Ricky Pato Récord Ladino Récord Fafafan Ellos son Fafafan Otra cosa, señor La cumbia está sonando Fantoche tocando Todos los chubines vengo representando Hoy Fantoche Ahora se estamos rifando para Grifo Y todas las chubines Mezquiese Para que lo baile Adriano Rélez Fafafan Hasta la escalita Gareja Y la regalita Chubile el dieciséis El Cristo Blanco Rancherito Rible Castecito Rázalo Fafafan Conchis Se da Cumbia Conchis 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 Esta noche El niño triste El villano Guirido Récord Se da Cumbia 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 Se da Fandoche